Recuerdas aquel día nos besamos sin parar Dime cómo estás con él, si no te sientes igual Dile, solo dile la verdad Que con él duermes de noche y no me dejas de pensar Dile que eres mía Me lo dijo tu piel desde el primer día En que te hice mujer Dile que eres mía Me lo dijo tu piel desde el primer día En que te hice mujer Dile que tú no estás sola Que soy yo el que te enamora Dile que tú eres mía, mía, mía Toda hora Y dile que tú no estás sola Que soy yo el que te enamora Dile que tú eres mía, mía, mía Toda hora Es que por los años que pasamos No te he olvidado ni me pasa por la mente Tu recuerdo está presente Y yo Dile mi amor, dile en su cara Que es su culpa lo que pasa Que en el corazón nadie manda Dile que eres mía Me lo dijo tu piel desde el primer día En que te hice mujer Dile que eres mía Me lo dijo tu piel desde el primer día En que te hice mujer Dile que tú no estás sola Que soy yo el que te enamora Dile que tú eres mía, mía, mía Toda hora Y dile que tú no estás sola Que soy yo el que te enamora Dile que tú eres mía, mía, mía Toda hora ¡Ajá! ¡Na, na, na, na! ¡Aprieta! Mía, mía, mía De los pies a la cabeza Y yo siempre lo sabía Mía, mía, mía Se te nota cuando hablas Y la forma en que me miras Mía, mía, mía Ay, porque siempre pensabas en mí Cuando en sus brazos dormías Mía, mía, mía Dile a qué me perteneces Que yo soy tu medicina Dile, dile Dile, dile ¡Apriétame otra vez! Dile que eres mía Me lo dijo tu piel Desde el primer día En que te hice mujer Dile que eres mía Me lo dijo tu piel Desde el primer día En que te hice mujer Y dile que tú no estás sola Que soy yo el que te enamora Dile que tú eres mía Mía, mía Toda hora Y dile que tú no estás sola Que soy yo el que te enamora Dile que tú eres mía Mía, mía Toda hora Yeah, yeah Lele